OK, so let's go ahead and. Bueno, vamos a comenzar. Este es Oli, bienvenidos a la Oficina de Gestión de Emergencia de Oregon, del Gran Oregon Shaker Webinar, Gestión de Emergencias y Oregon y Evento. Mi nombre es Altia Rizzo y seré su anfitriona y soy la Coordinadora de Peligros Geográficos con la Oficina de Gestión de Emergencias. Y estoy emocionado de contarles sobre este importante simulacro anual del sacudón y cómo pueden prepararse para terremotos antes de empezar. Para evitar cualquier interferencia de ruido, por favor, mantengan su audio silenciado. Pueden silenciarse usando el botón de audio en la parte inferior de la pantalla, en la plataforma Zoom de la plataforma. Si están llamando por teléfono, pulse estrella 6 para silenciar su dispositivo. Además, apague su video para que los demás puedan concentrarse en la presentación. Este evento está siendo grabado y está siendo transmitido en forma directa por Facebook. La grabación de este evento también estará disponible en el canal de YouTube de la OEM con instrucciones para acceder a las traducciones y a los subtítulos. Si tiene preguntas, escríbalas en el cuadro del chat de Zoom o en los comentarios del video de Facebook Live. Tenemos moderadores que facilitarán sus preguntas al final de la presentación durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta presentación está disponible en español. Si utiliza Zoom en su computadora, no está disponible utilizando las funciones de audio de acceso telefónico. Para acceder a la interpretación en español, vaya a los controles de Zoom, haga clic en el ícono del globo terráqueo y en la parte inferior de la pantalla a la parte derecha y seleccione español. Gracias por sintonizarse y ahora hablemos acerca de terremotos. Próxima placa. Así que la primera cosa que quiero comentarles hoy es por qué, por qué nos preparamos, por qué pensamos en desastres naturales y cómo podemos hacer que nuestros amigos, vecinos y familiares estén listos para este tipo de eventos. Y la primera razón es realmente para mantenernos a nosotros a salvo, nuestros seres queridos a salvo y mantener a los vecinos a salvo. Y tomamos todas estas preparaciones porque nos preocupan y lo que pasa en las comunidades y otra de las razones por las cuales nos alistamos es como para que nuestras comunidades puedan recuperarse más rápidamente. Ya que lleva tiempo acumular recursos y suministros en lugares que han sido azotados por desastres naturales, es importante que hogares e individuos puedan ser autosuficientes como para por lo menos dos semanas después de un evento de importancia como para que esos recursos realmente puedan ir hacia las necesidades críticas. Así que por eso decimos que cualquier persona que pueda prepararse debería de prepararse y eso va a asegurarse de que cuando nos toque un día malo en Oregon, nosotros podamos ayudar a nuestros familiares, vecinos y podamos ayudar a los miembros de la comunidad a recuperarse más rápidamente. Próxima placa, por favor. Así que cuál es la cosa más importante que puedes hacer para alistarte. Bueno, entonces algo que tienes que estar contemplando es formular un plan y todos hemos escuchado, ¿no? Esto, el dicho de que ningún plan sobrevive en contacto con el enemigo, así que es el proceso de crear un plan más que tener realmente un plan completo, perfecto. No tiene que ser ni siquiera un buen plan necesariamente, un plan completo, simplemente tener ese diálogo y pensar acerca de lo que puedas llegar a necesitar. Realmente puede ayudarte en una situación de emergencia como para que no puedas tener que inventar cosas al paso. Y una vez que tengas ese plan, puedes compartir ese plan con tu grupo social y tus redes y esto concreta dos objetivos. Así que, por ejemplo, si tienes un lugar de reunión para tu familia o para tu vecindario y tu grupo social y tu red, saben dónde es ese lugar. Si no te presentas a ese lugar, ellos saben que tienen que ir a buscarte para ver si necesitas ayuda. Y después otra cosa que es importante es saber cuáles son los peligros que están en tu área, en tu zona. No todos en Oregon tienen los mismos peligros en todas partes. Así que algunos lugares van a tener la predisposición de incendios forestales. Otros lugares van a tener la predisposición a inundaciones o tormentas invernales. Si estás en la costa y tienes el terremoto de Cascadia, también puedes tener el tsunami. Así que es muy importante entender cuáles son los peligros en tus zonas. Próxima placa. Así que el peligro más importante que tenemos acá en Oregon es la zona de subducción de Cascadia. Una zona de subducción es donde uno tiene dos platas tectónicas que se estrellan la una contra la otra y una está siendo empujada por debajo de la otra y esa es la subducción. Esa es la zona. Y tenemos una zona de subducción que es sentada justo en la costa y va del norte de California hasta este British Columbia. Así que es una falla muy grande y sabemos que la zona de subducción crean los terremotos más grandes porque tienen las zonas de fallas más grandes. Requiere una falla muy grande para crear un terremoto muy grande. Así que cuando uno ve un terremoto como de más de 8.5, uno casi siempre puede estar seguro de que es una zona, un terremoto de zona de subducción. Y cuando empezamos a contemplar acerca de lo grande que va a ser Cascadia, podemos empezar a considerar, por ejemplo, el evento del 2011 en Japón y el del 2004, el de Sumatra, para ver qué podemos esperar acá en Oregon. Y obviamente después del terremoto tenemos los tsunamis que vienen a la costa prontamente después. Próxima placa. Y no pase, no importa lo que uno lea en internet, no hay forma de predecir un terremoto. Lo que podemos hacer es ver la ciencia y ver qué es lo que ha sucedido en el pasado. Y los geólogos han determinado que tenemos como 40 o 41 de estos terremotos en los últimos 10.000 años. Y lo que esto significa es que esto ha sucedido una y otra y otra vez en el pasado. Y también definitivamente sucederá nuevamente en el futuro. Simplemente no sabemos cuándo. Y hay mucha incertidumbre en torno a la planificación de Cascadia. Y simplemente tenemos que estar bien con lo que tenemos y cómo. Pero no sabemos cuándo va a pegar y no sabemos cuán fuerte va a ser el evento. Así que tenemos 41 de estos terremotos en los últimos 10.000 años. Y como la mitad de esas veces ha sido toda la ruptura 9.0. Y la otra mitad de las veces han sido terremotos más pequeños. Pero estos terremotos más pequeños empiezan como en un 7.6 de magnitud. Así que si bien un terremoto más pequeño va a tener un enfoque más angosto y el impacto a una región más pequeña. Todavía hay terremotos muy, muy grandes. No son, no son porque no sabemos cuándo van a golpear y pegar. No sabemos el tamaño, pero sí sabemos que va a estar sucediendo en algún momento en el futuro. Así que si nosotros vemos el tiempo entre cada terremoto en el pasado, si vemos la totalidad de la ruptura y la integridad, esos terremotos grandes suceden como cada 500 años. Pero cuando empezamos a ver estas rupturas más pequeñas, ese tiempo entre cada terremoto es más pequeño. Y el terremoto de zona de subducción de Cascadia sucedió en el 1700 y esto sabemos que va a suceder y sabemos que va a estar sucediendo antes de que estemos completamente listos. Pero también necesitamos estar pensando en cómo podemos mejor preparar la familia para Cascadia. Porque cuando uno está listo para Cascadia, uno básicamente va a estar listo para cualquier cosa que el clima de Oregón o desastres naturales puedan mandarte. Próxima placa. Cuando estamos considerando lo que sucede durante un terremoto, obviamente vemos el sacudón de la tierra fuerte. Pero aquí es donde los edificios y la estructura fuerte y construir y edificar nuestra base para soportar los terremotos realmente va a ayudarnos a poder recuperarnos rápidamente. Y solamente hemos sabido acerca de Cascadia como un desastre natural o un peligro desde los mediados de 1980. Esta hay mucho, tenemos mucho trabajo por delante para estar listos, pero nuestra infraestructura realmente va a afectar cuán rápidamente nos vamos a poder recuperar. Así que al pie de esta placa tenemos la historia de dos ciudades o dos países con dos diferentes terremotos. En la izquierda tenemos Haití 8.0 en el 2010 que azotó y después devastó todo el país. Un cuarto de millón de personas murieron y porque la infraestructura era tan vulnerable al terremoto y los edificios simplemente se desplomaban. Y Haití es uno de los países más pobres del mundo y simplemente no pudieron alistarse como corresponde. Pero del lado derecho de la placa tenemos la del 2011, el evento japonés. Y mal que mal fuera de la zona del tsunami, Japón estuvo de vuelta en movimiento en cuestión de semanas con su transporte e infraestructura porque ellos le dedicaron como 50 años antes preparándose para estos terremotos tan grandes. Así que sabemos que puede concretarse esto en Oregón también. Próxima placa. Y el próximo asunto que con el cual vamos a estar lidiando para una subducción y terremoto de cascades son desplomes de tierra. Tenemos las tormentas de invierno, alguien estornuda en Oregón y de repente tenemos muchos derrumbes en todo el estado. Y esto va a afectar realmente fuertemente nuestra habilidad de poder obtener recursos y hacer llegar recursos a las zonas necesitadas. Esto va a afectar nuestros sistemas viales y caminos y nuestros sistemas entre la I-5 y la 101 pueden ser afectados y estar impasables al tránsito como por tres a cinco años después. Así que derrumbes van a afectar esto fuertemente. Próxima placa. El siguiente peligro que tenemos con terremotos es licuefacción. Y aquí es cuando está el sacudón. Tenemos saturación no consolidada de suelo que básicamente se transforma en crema durante el sacudón. Y puede bajar por las colinas y que salgan y afectan los servicios públicos subterráneos. Ahí es donde están todos, la mayoría de nuestros servicios públicos. Y después del terremoto de Christchurch, había vecindarios que no tenían cloacas como por dos años. Estaban utilizando baños portátiles y habían otras partes de Christchurch que volvieron a espacios verdes porque no pudieron usar la ingeniería para lidiar con esa licuefacción. Y la y este es otro de los peligros con los cuales vamos a estar lidiando con Cascadia. Cuando ustedes consideran dónde están todos los centros tan bellos, están cerca de los ríos y de la ciudad y en terrenos licuables. Y tenemos ese peligro de licuafacción y después de edificios de cemento. Y después del terremoto tenemos el tsunami. Y dependiendo de dónde estés en la costa, puede ser de 15 a 20 minutos después de que lleguen las primeras olas. Y es importante saber que no es la ola más grande, la primera, que esas olas pueden ser 24 a 48 horas después del evento principal de terremoto. Después del evento japonés, ese tsunami todavía estaba enviando olas como 72 horas después del evento por todo el globo. Y lo que hay que recordar en un tsunami, especialmente en la costa de Oregon, es que el terremoto es toda advertencia. No hay una advertencia, un sistema que puede decirte con más rapidez que se viene un tsunami, ¿no? Así que pues si estás en la costa y sientes un sacudón fuerte, quieres ir a un terreno alto lo antes posible, no esperes que nadie te diga. Ok, ahí se viene el tsunami, si sientes un sacudón en la costa, hay que asumir que viene el tsunami, porque eso te va a salvar la vida. Próxima placa. Es importante saber que Oregon recibe dos tipos de tsunamis y este es el cascadia, el local ocasionado por la falla y la zona de fallas. Pero la otra, el otro tipo de tsunami que nos toca es un tsunami distante. Eso se ocasiona por un terremoto de zona de subducción lejos de Oregon, como en el aro de fuego. Eso requiere horas de llegar hasta acá y uno va a tener mucha advertencia que se viene una. Y nuestro recurso es este y eso toma como cuatro horas. Y hay que entender que para un tsunami distante lo único que tiene que tener uno acá es este alejarse hasta que las autoridades locales puedan decir que es seguro regresar y no requiere este mucho tsunami grande para para daños. Pero este no hay un hubo una inundación de ese tsunami, pero si hubo daños bastante grandes en los puertos y muelles, este y aunque sea un tsunami que no inunde la tierra, puede ser muy peligroso también. Queremos que la gente no se mete en el agua por bastante tiempo hasta que sea seguro que regrese en próxima placa. ¿Y cómo podemos predecir los terremotos? Y antes de tener desarrollo de un sistema sísmico que puede decirte rápidamente cuando comienza un terremoto y que el sacudón va a suceder y es inminente en tu zona. Y esto se llama el shake alert y lo que sucede es que hay un terremoto en alguna parte, detecta el sistema y hay dos tipos de formas que se genera y uno es rápido y otro es lenta. Y las olas P, la primaria es rápida, no crea mucho daño, simplemente se desliza rápidamente y eso es lo que detectan los sensores y después envía la alerta. Y después las ondas S, las secundarias, son las más lentas y son las que ocasionan daños. Y dependiendo de dónde estés y dónde esté el terremoto, puedes tener como décimos de segundos de advertencia antes de que empiece el sacudón. Próxima placa. Y lo que sucede es que las rocas están bajo tensión, no sabemos dónde va a suceder la ruptura a lo largo de esa línea, porque a lo largo del tiempo tenemos estas placas tectónicas que se mueven, más o menos al rango de cómo crecen las uñas de los dedos y ese estrés, crece con el pasar del tiempo y por fin las piedras se rompen, las rocas en las fallas y eso es lo que ocasiona el terremoto. Próxima placa. ¿Cuántos décimos de segundos de advertencia recibe uno desde donde está uno y dónde está el terremoto? Y lo más alejado que esté uno del terremoto, más tiempo va a tener uno, ¿no? Y próxima placa. Así que nosotros sabemos que tenemos Cascadia como lo más grande, pero Oregon también recibe otros tipos de terremotos y tenemos las fallas de corteza de Klamath Falls, Scottsville. Todas esas eran fallas de la corteza y esas eran como un 6.0 y se ocasionaron algo de daño. El de Klamath Falls, este, ocasionó una muerte, sí, este, pero, este, incluso terremotos más pequeños, este, pueden ocasionar bastantes daños. Y también tenemos terremotos profundos, el de Squally, que fue y se sintió en Oregon, este, otro tipo de terremoto que podemos, que nos, eh, experimentar cualquiera de estos terremotos pueden ocasionar daños, pero también pueden, este, tener un advertencia de shake alert y advertencia con ellos. ¿La próxima placa? Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando se sacude el suelo? Queremos asegurarnos de que el público esté muy bien capacitado en qué es lo que va a suceder cuando se sacude el terreno. Y tenemos este video acá, como dibujito animado. Vamos, vamos. 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 Gracias. 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 Así que por eso es que tenemos este gran sacudón de Oregón, para que podamos practicar lo que sucede durante un terremoto. Nosotros nos enteramos, nos dimos cuenta de que durante el evento japonés, ciudades que anualmente practican sus simulacros, tienen una tasa de sobrevivencia mucho más alta. Así que la próxima placa. Así que para recapitular, ¿qué hacemos después de que se detiene el sacudón? Si uno está en una zona de tsunami, uno se va a terreno más alto a pie. Uno no quiere tratar de conducir un carro porque los caminos van a estar obstruidos, así que queremos que la gente se mueva a pie. Y después seguir el plan de emergencia que uno tenga. Este es el plan que comentamos al principio en la charla que van a formular con los integrantes de su hogar, parientes y amigos. Próxima placa. ¿Y qué significará para Oregón después de que pegue Cascadia? Como ya vimos desde los últimos incendios forestales, es una nueva normalidad para la gente que está viviendo en la zona afectada. Japón tuvo su evento hace 10 años y hay todavía áreas y zonas, especialmente en las costas impactadas por y afectadas por el tsunami, que todavía no han recobrado su normalidad. Así que hay que entender que toda esa preparación que hacemos de antemano, este nos va a llevar a esa nueva normalidad más rápidamente. Próxima placa. Lo bueno es que los oregonianos este hacen muchas de las cosas que este nos ayudan a ser más resistentes y poder lidiar con esta emergencia. Somos un estado que sale de campamento y tenemos este mucha jardinería y este salimos a hacer este al monte y este este hacemos estas actividades que nos ayudan ahora, pero también van a ser muy útiles cuando golpee Cascadia. Si uno sale de campamento mucho, uno ya tiene este muchas de las cosas que uno va a necesitar después de Cascadia, una carpa o una o una cocinita de campamento o este camas calentitas. Si uno tiene un jardín o por ejemplo, es comida fresca después de Cascadia, por ejemplo, o un huerto tiene uno grande, uno puede compartir con los vecinos también. Próxima placa. Próxima placa. Así que realmente animamos que la gente vaya al este Oregon Shakeout a la página web. Aquí está la página de web y van a registrarse aquí y se anotan para eso. Y hay mucha información en esta página. Si ustedes se fijan en otros idiomas, esta página también está disponible en español. Así que cómo hace uno Shakeout? Uno va y se registra a shakeout punto org barra Oregon y después el 21 de octubre a las 10 21 AM. Uno se deja caer, uno se tapa y uno se agarra por un minuto y ya practicaste. Qué hacer? Qué hacer con cuando pega un terremoto? Y uno tiene está preparado incluso más cuando golpe el que viene en serio, no? Pero no solamente algo que queremos que hagas solo, pero nos encantaría que tú puedas comunicarte con tus amigos, parientes, vecinos y también les animes a ellos que participen de este shakeout de este sacudón. Es muy importante que todos los que puedan participen de esto y tenemos como este medio, más de medio millón de personas anotadas para de esto. Queremos que todos estén uniéndose debajo de las mesas de sus cocinas o de sus escritorios y a las 10 21 el jueves que viene. Próxima placa. Y simplemente quería reiterar acá cómo este dejarse caer, cubrirse y agarrarse y con este video que la gente estaba haciendo este aventada como en una piscina. Queremos que la gente se deje que se caigan al se dejen caer al suelo porque este y cuando empiecen en cuanto empiecen a sentir que se sacude el suelo, queremos que se tapen la parte de atrás de sus nucas y que se agarren de lo que estén de lo cual estén debajo. Yo tengo un escritorio de este roble muy sólido, pero incluso este escritorio roble va a ser sacudido bastante. Así que yo me voy a tapar mi nuca, me voy a agarrar de la mesa de la pata, no de la del escritorio y y seguirlo si es que me desliza por todas partes. Próxima placa. Y no todos van a estar justo al lado de la mesa de la cocina cuando suceda esto. Así que tenemos que ser más adaptables y más flexibles cuando hay al hacer lo que hay que hacer cuando ese día oscuro suceda. Y hay otras alternativas acá de cosas que pueden hacer este se están usando un bastón, pueden agacharse o dejarse caer y agarrarse en una mecedora. Pueden este agarrarse a la al andador y sentarse para que no caerse están usando silla de ruedas. Queremos que le pongan el freno, se tapen la nuca y después se agarren de la silla de ruedas haciendo los avientan al suelo. Cuando todos estamos tenemos un gol en común, un objetivo en común, podemos concretar lo que sea cuando estamos unidos. Por eso es que realmente animamos que todos los oregonianos y las familias y hogares vecindarios participen del Great Oregon Shakeout, del gran sacudón de Oregon. Porque mientras más nos preparamos ahora, más nos vamos a poder recuperar y nos requiere un terremoto de la zona de subducción para alistarnos de esta forma. Pero este piensen en lo que pasó este año, no hemos tenido incendios forestales, hemos tenido inundaciones, hemos tenido tormentas de hielo. Así que no requiere un cascadia para esforzarnos a unirnos como comunidad y para ayudarnos los unos a los otros. Próxima placa. Así que este webinar ha sido grabado y este va a ser este publicado al canal de YouTube y hay este montón de diferentes formas en que este pueden entrar a la parte de accesibilidad como para que puedan verlo y auto traducirlo al idioma de preferencia. Si necesitan cualquier otro tipo de asistencia, por favor, pueden ser en contacto con el número o el correo electrónico en la pantalla y creo que tenemos una placa más. Así que esta es mi información de para que de contacto y siempre con todo gusto. Yo puedo hablar por horas y horas y horas de preparación y hace que quería y comuníquense con cualquier pregunta y con todo gusto se la responde y vamos a ir a las preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta del chat? Sí, Althea. Robert, este quiere, este, las comunidades costeras tienen un sistema de tsunami, este, de alertas y alarmas para ayudarlos y advertir el tsunami. Algunas comunidades lo tienen, pero la razón por la que no tenemos un sistema costero de alarmas porque tenemos tantas áreas rurales y las sirenas son solamente eficaces para un tsunami a la distancia. Ustedes, uno siente el sacudón más antes de cualquier sistema de alerta que tengamos, ¿no? Porque estamos tan cerca de la zona de subducción en la costa. Así que algunas comunidades como Seaside tienen sirenas, sí, pero esas son eficaces para un tsunami a la distancia. Y para tsunamis distantes, uno entera de Facebook o de la noticia o de la radio o del televisor, va a estar mencionándolo, tu tía Martha de Ohio te va a llamar y te va a decir, estás en peligro del tsunami. Así que hay muchas formas de enterarse de tsunamis distantes y no estamos lidiando con los terremotos, simplemente tienes que alejarte del agua un rato y simplemente estar allí hasta que sea seguro regresar cerca del agua. Las sirenas no son eficaces para un tsunami local, lamentablemente. Sandy pregunta si estás en la costa y el camino está más alejado. ¿Puedo irme a la cima, a la planta alta del hotel está bien? Nosotros en la costa no tenemos ningún edificio que pueda soportar un tsunami. Así que por eso es importante preguntarle al hotel cuando uno hace la reserva, uno está en la zona de inundación del tsunami. Y no es un automáticamente no, pero significa que cuando uno llega ahí, uno sabe, tiene que saber cuál es la ruta. Y Oregon tenemos la bendición de tener tierra alta en un hotel en Gold Beach que está en la zona de tsunami, pero la zona alta queda a tres cuadras y es derechito. Así que me puedo ir a todas mis cosas importantes cerca de mis zapatos, las llaves porque mi bolsita, agarro mis zapatos, mi mochila y mi bolsa de este. Estar en una zona de tsunami no es algo malo. Uno tiene que estar listo y hacer las preparaciones correspondientes. Este es bastante similar, pero Rachel pregunta si veo en el tercer piso de un edificio de este concreto no reforzado. Me voy a morir. ¿Qué puedo hacer para reforzar mi edificio o para prepararme? Edificios no reforzados de concreto son una preocupación. No puedo decirte acerca de tu edificio, obviamente en particular, pero lo que tiende a suceder en edificios de concreto no reforzado es que uno tiene las paredes de concreto que no están conectadas a los suelos o a los techos. Y esas como que se vuelcan hacia atrás y los pisos caen, se desploman y realmente esto tiene que requerir un diálogo de este retro, este diseñar. Y eso es algo que hay que mencionar en los otros inquilinos del edificio para ver que pueden organizar una presentación y hablar con sus dueños. Gracias. Michael está preguntando acerca de la falla, la línea y la falla de Portland. Y Portland tiene su propia falla que se llama la falla de Portland Hills y uno ve este Forest Park. este es la 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 grieta. Eso puede producir un seis altos, siete bajos de la escala. No sucede muy seguido, pero cuando suceden Portland ha creado toda esta infraestructura en la grieta y en la falla va a ser impactada. Y no es importante solamente pensar que Cascadia, pero también las cortezas locales y las fallas locales y la 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 casa ha sido este reforzada. Si fue después de a fines de 1990 y mitigación estructural y unir este este repisas y estantes a las paredes para que las cosas no se te caigan encima y te lastimen. No, pero significa que Portland tiene otra falla de alto riesgo que está literalmente debajo de tus pies. En Facebook pregunta de un riesgo de tsunami que suba por el río Colombia hasta Saudi Island. La respuesta es no. No estamos esperando que un tsunami llegue a inundar y venga a tierra firme y seca. Este hasta tal vez un poquito del oeste de Kelso y depende de las condiciones del río también, porque si las condiciones del río son las correctas. Esas uno tiene corrientes bastante fuertes en la zona de Portland, tal vez y eso realmente solamente va a afectar. Acerca del agua. Pero esto es un gran tema porque este. Muchas de nuestras energías y combustibles están en el centro de este el núcleo de este energía que está. Esto es son este. Este de terrenos licuables y esas fueron indicadas en 1910 1920 antes de que siquiera hubiéramos entendido bien. los terremotos en el noreste del Pacífico, no? Así que es otro peligro que hay que considerar. Gary. ¿Cuál es el plan de la evacuación a largo plazo del? Si no van a ser vivibles las cosas costeras después de un terremoto. Sí, entonces este no hay este no hay ningún plan de para sacarlos a todos de las costas, no? Porque la gente este va a querer este seguir viviendo en la costa. Así que esa es una de las razones por las cuales realmente animamos especialmente que la gente vive en las costas. Eh, que estén listos para estar solos por lo menos dos semanas y sabemos que la gente en la costa van a ser seis meses realmente en lo posible, no? Es lo que animamos, pero sabemos que algunas personas van a irse de la zona y tal vez no van a regresar como pasó después de Katrina, no? Eh, pero lo que estamos aprendiendo de los incendios forestales lleva tiempo reconstruir, redificar. Así que va a llevar tiempo hasta que la gente pueda volver a sus propiedades para redificar, porque no va a haber servicios públicos, agua, este cloacas, este electricidad. Va a llevar tiempo redificar para que la gente pueda regresar porque la costa oregonense es bella. La gente quiere vivir y trabajar allí. Ah, Denise en Facebook pregunta que este radio, canal de radio y difusión es bueno escuchar antes y después de un terremoto. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es depende de donde estés. Porque casi en todas partes de Oregon hay unas unas una un canal AM designado de emergencia. Así que yo me comunicaría con el departamento de bomberos o la municipalidad local tuya para preguntar cuál es tu canal. De radio. Y este es un poquito oscuro de Francis, pero eh, pero si tu casa se desploma, qué importa estar debajo de tu mesa? Bueno, porque eso crea un espacio que puede posiblemente protegerte aunque tu casa sí se desplome. Porque este en zona de subducción y terremotos de zona de subducción, casas este simples de familia que tienen las paredes conectadas a los cimientos y el techo conectado a las paredes no tienden a desplomarse. Entonces es cuando estamos empezando a hablar de edificios de concreto, este no reforzado esos edificios bellos en el centro y eso no se desploma por completo. Lo que pasa es que se caen los ladrillos, no? Por ejemplo, este al la vereda y por eso que recomendamos que la gente no salga corriendo a las calles por las cosas se caen por todas partes. Así que por eso agarrar y meterse debajo de algo firme puede ayudar a salvarte la vida y aunque tu casa se desplome hasta cierto punto y los este socorro, los socorreros están entrenados para lidiar en estos lugares tan precarios. Esas son todas las preguntas en el chat. Este voy a dar una anuncio más para preguntas. Pónganos en el chat. Y ahí vienen todas. Si yo estoy en un edificio no reforzado de concreto, me tengo que ir al pasillo. Bueno, de vuelta, no queremos que la gente trate de movilizarse durante el sacudón. Es muy importante que te acuclilles, te pongas al ras del suelo y encuentres ese lugar dispensable y planearlo, no? Antes de que pegue el terremoto y tener esa mesa firme en la cocina o tu escritorio o lo que sea que fuere, no? Pero moverte físicamente durante un terremoto es muy probablemente va a lograr que te lastime. Y esto es lo que logramos en Loma Creator y en Northridge, que la gente que estaba tratando de moverse se lastimaron y queremos evitar eso. Y tú quieres evitar eso porque como vimos con la pandemia, nuestro sistema de salubridad con fácilmente puede ser sobrecargado. Y después de un evento de casquete, un terremoto muy grande, queremos asegurar que no te lastimes porque va a pasar mucho tiempo antes de que alguien pueda llegar para auxiliar. Tenemos cuatro preguntas más y una de estas fuera de lugar, porque quiero asegurarme de que hablemos de esto. Puedes hablar acerca de dos semanas listos y dos semanas listos o two weeks ready. Es una filosofía que hemos estado predicando por bastante tiempo. Todos nos creamos con el kit de 72 horas y eso es bueno, no? Tener un kit de 72 horas es mejor que no tener nada. Pero como ya aprendimos acerca más de Cascadia y como hemos visto más frecuentemente con incendios forestales, sabemos que no es suficiente simplemente tener que hacer este albergue in cito, no? Y pensemos en el marzo del año pasado, donde la gente estaba tratando de conseguir papel higiénico. Todas las tiendas estaban sin y la gente se había listado y tenían papel higiénico y ellos pudieron sobrellevar eso con bastante facilidad. Pero estar listos por dos semanas es considerar tu situación y sentarte con tu hogar, los integrantes de tu familia, tu vecindario y preguntarse qué necesidades hay. Si hay niños pequeños, mascotas, hay ancianos, pacientes críticos o frágiles que requeriría estar listos por dos semanas y tener una agenda por dos semanas. Sería bueno y marcar todo lo que usaste, qué tipo de comida, qué tipo de medicamentos, cuántos pañales, cuánta fórmula, todo eso, no? Y después empezar a planear tu plan de acción a lo largo de un periodo de tiempo, porque preparación no sucede en un solo día. Está perfectamente bien tomarte el tiempo que necesites y hacerlo a lo largo de un año, dos años, lo que te tome hacerlo. Pero queremos que la gente sepa que en una de esas vas a estar solo por un tiempo después de un evento grande como este y quieres estar seguro de que tu familia está a salvo. Así que realmente animamos que la gente tome ese paso para ser autosuficientes por lo menos dos semanas. Y hay un cálculo aproximado del tamaño en el magnitud de la escala de Richter de cuando llega a la zona de Portland, Vancouver, sabiendo de que esto va a ser amplio. Sí, y estás preguntando como haciendo dos preguntas, no? Es decir, de qué tamaño va a ser ese terremoto original y puede ser desde 7.6 a 9.0. Y después también estás preguntando cuán fuerte va a ser el sacudón donde yo estoy comparado al epicentro, no? Y eso se compara en el de escala Brecali modificada y estamos esperando que sea un sacudón fuerte o en la zona de Portland también. Estamos esperando que ese sacudón dure como dos a cuatro minutos y sabemos que esto va a afectar bastante toda la parte del este de las cascadas. El oeste va a haber daños localizados donde esa escala Brecali modificada. Los edificios no estuvieron edificados para soportar ni siquiera un leve sacudón, este, pero este sostenido, pero esas zonas de solución no es corto, 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 como califones, 10, 20 segundos. El sacudón va a durar como dos a cuatro minutos, posiblemente más dependiendo del tipo de suelo en el que estés. Pero la magnitud en la costa va a ser 9.0, pero la escala Brecali modificada y la intensidad del sacudón va a ser diferente dependiendo de dónde estés. Y hay un HasView Online, H-A-C-B-U, y esto es interactivo de fallas geológicas. Si puedes ponerlo en tu página de web y enterarte cosas muy interesantes y miedosas, ¿no? Y animo a que la gente se fije en eso. Y se nos está acabando el tiempo y quiero tomar las últimas preguntas que entraron, pero en este momento no voy a tomar más de las que entran en el chat, pero sí vamos a dejar abierto para que publiquen más. Con tanques grandes de gasolinas y químicos en el río estamos considerando posiblemente en una nube tóxica de gas que venga rodando hacia el centro de Portland. Es una muy buena pregunta y de vuelta, algunas de las, ahí pasa la incertidumbre que sentimos. Sabemos de que hay esfuerzos considerables para retro diseñar esas zonas en la zona, en el núcleo de energía en Portland cerca del río. Y hay un ejemplo, un escenario en donde los tanques de gasolina se quiebran y empieza un fuego que puede ocasionar humos tóxicos. Pero de vuelta, eso es algo desconocido, pero tenemos que estar listos para eso. Si uno está en la zona impactada del viento y la corriente, sería bueno también saber cómo sellar completamente tu casa. Incluso un poco después de un terremoto, por las dudas, algo suceda. Tres preguntas más. Está bien que nos pasemos uno o dos minutos. Sí, definitivamente yo estoy acá con la cantidad de tiempo que necesites. Si estás afuera, como te proteges. De vuelta, quieres bajarte lo más posible al ras del suelo. Si estás cerca de un campo abierto, como a 10, 15 pies, tal vez puedes ir allá y correr. A no ser que realmente está muy, muy húmedo. No tienes que preocuparte de que te caigan árboles. Pero también ser consciente de dónde estás en conexión con un derrumbe, porque hay en Forest Park muchas colinas. Así que después de que se detiene el sacudón quiere ir a campo abierto, que no va a ser afectado por un derrumbe lo antes posible. Leanna en Facebook pregunta, ¿hay un recurso online que tenga el potencial de colapso de un edificio histórico utilizado para propósitos comerciales? El teatro y la respuesta depende de la comunidad, porque creo que no creo que tenga ese recurso disponible. Creo que Portland hizo un poco de esa obra que proporciona ese tipo de información, pero definitivamente es algo que animamos que las comunidades locales hagan. Y acá es donde tú, como ciudadano o representante, puedes usar para tu comunidad y hablar con los líderes en tu comunidad y solicitar este tipo de recursos y para que se formulen. Brandy en Facebook pregunta, ¿puedes hablar un poco acerca de este Odon Lifelines en conexión con las comunidades costales y las, las, los Lifelines, las líneas de vida? Es, es un, las rutas claves en el estado de ODOT, así que podemos concentrar nuestros recursos muy limitados en rutas que van a servir después del mal día y como Highway 95, la ruta 95, los corredores como una alternativa a la ruta 5. Y hay otras rutas y discúlpenme, pero no sé cuáles, este, pero hay dos o tres rutas en el norte centro y el sur de la costa que están siendo endurecidas, pero eso va a ser hasta cierto punto en la costa. Y después de allí va a ser un poco más difícil ir del norte a sur y la 101 básicamente va a dejar de existir después de Cascadia, pero mientras más tome lugar para suceder y ODOT va a poder endurecer más rutas y concretarlas más a medida que nos acercamos más a esa fecha. Bueno, en la última pregunta, hablando un poquito así que lo que dijiste con la ruta 101 que va a desaparecer, Gary pregunta si un terremoto de 8 a 9 o un tsunami, este, va a cerrar toda la parte oeste de I-5. ¿Qué tiene que hacer la gente? Tienen que esperar nada más que llegue ayuda y para auxiliarlos. Y el tsunami mortal y acá es donde ustedes pueden comunicarse con sus líderes locales comunitarios y para preguntarles qué tipo de paso están tomando, porque la comunidad costera están siendo muy proactivas en aristarse para Cascadia. Así que esto también es la razón por la cual le decimos a la gente que requiere tiempo para hacerles llegar recursos de emergencia a la gente que lo necesitan en la costa. Por eso realmente animamos que las familias estén por lo menos dos semanas de preparación y tengan, pero si estás en la costa y no estás ni cerca de un centro de población y estar listo para meses, tal vez seis meses, ¿no? Antes de que recursos de cualquier tipo puedan llegar a llegar a donde estás con una cantidad que importa. Así que es muy importante saber que nosotros vamos a estar haciendo lo mejor que podamos para hacerles llegar recursos, pero va a llevar tiempo. Este y los es el individuo responsable si pueden prepararse para ser autosuficientes como para que tengan agua, comida, medicamentos para sí mismos, sus familiares y sus vecinos. Si es que hace falta hasta que podamos realmente llegar allí. Vamos a tratar de llegar ahí lo antes posible, pero va a llevar tiempo. Bueno, quiero agradecerles a todos que se unieron a este llamado, especialmente a L.P.A. por todo el tiempo y los recursos y la riqueza de conocimientos. Si no se te respondió tu pregunta y o tienes más preguntas y quieres más información, por favor nos mandas el email a public. Nosotros lo pusimos en el chat para que te fijes ahí, este es a public.info arroba state.org.us. Gracias y manténganse a salvo.